Especie de cuaderno de viaje donde la abuela pluma se convierte en abuela cámara, Málaga Express es una visión, así, express, rápida, contundente, vibrante, de un fotógrafo magnífico que cambió la historia de la fotografía documental en el mundo para descubrirnos la vida cotidiana, las tensiones del ocio, el consumo, esas tensiones también entre la presión turística y las identidades locales que Martín Parr ha fotografiado por todo el mundo y a las que ahora suma a Málaga. En la mirada de Martín Parr, Málaga es un compendio de imágenes que hay que mirar globalmente en las que la vida cotidiana, los pequeños detalles, los souvenirs, los boquerones, las tertulias de sobremesa en un chiringuito, etc., van completando un mapa que constituye la mirada de un fotógrafo inglés sobre el comportamiento de las clases medias populares en un territorio, además, donde el turismo y la identidad local conviven y también libran sus propias tensiones. La visión es la visión de un fotógrafo que no nos juzga, no es un fotógrafo moral, no nos condena, nada de esto. Es un fotógrafo popular que pone su ojo sobre aquellos aspectos en los que la fotografía tradicional no los había puesto nunca antes de él. Empezó a hacerlo hace unos 40 años, lo ha estado haciendo por el mundo, construyendo un gran puzzle visual o una especie de enciclopedia visual sobre las contradicciones de la vida contemporánea en el mundo y a ese gran puzzle es al que ahora suma a Málaga en un trabajo inédito, en un trabajo de gran impacto, porque estamos hablando de uno de los fotógrafos más influyentes de la fotografía contemporánea, que supone la puesta de largo del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales en colaboración con el Centro Andaluz de la Fotografía. Modernidad visual para la comunidad autónoma, modernidad visual para encarar el futuro, modernidad visual para entendernos con las imágenes, para reconocernos en ellas y para intentar descifrar a través de las imágenes quiénes somos y quiénes podemos ser.